Durante los días miércoles y jueves de esta semana se cumple en Santa Rosa, sur de Bolívar, el segundo encuentro sobre implementación de acuerdos de paz. Hoy se ha cumplido rueda de prensa en la ciudad para dar a conocer los alcances de este segundo encuentro. Estamos convocando a asistir al segundo seminario sobre el PED, construyendo propuestas para una visión del territorio. Es un seminario en el cual vamos a encontrarnos distintos sujetos protagónicos de este territorio, de los seis municipios del Cerro de Bolívar y el municipio de Yondo que conforman este territorio priorizado para el programa de desarrollo con enfoque territorial. Y nuestro propósito es reconocer qué propuestas de construcción de paz y de visión del territorio hay ya en este territorio y ponerlas en diálogo para construir conjuntamente, facilitar la construcción de una visión conjunta de futuro del desarrollo y la paz del territorio del sur de Bolívar y Yondo. El primero de ellos estuvo como sede al municipio de Yondo en el departamento de Antioquia. Santa Rosa es uno de los municipios priorizados de este PED, que son como decíamos seis municipios del sur de Bolívar, Simití, Arenal, Morales, Santa Rosa, San Pablo, Cantagallo y Yondo. Y nuestro primer seminario se hizo en Yondo, entonces quisimos ir más hacia el sur de Bolívar y esperamos que en cada uno de estos municipios priorizados podamos en su momento realizar actividades todas orientadas a que los sujetos territoriales nos tomemos en serio y a profundidad esta oportunidad que es el Acuerdo Final de Paz como un instrumento para darle continuidad a esa historia de construcción de paz que tiene esta región. Distintas autoridades, tanto del orden nacional y regional, participan de este encuentro. Distintas autoridades, tanto del orden nacional y regional, participan de esta región.